Este siniestro ocurrió en Ruta Nacional Número 11, a la altura del kilómetro 654, acceso sur de la localidad de Pedro Gómez Ello, 23.55 horas es cuando se toma conocimiento. Bueno, tuvo participación un colectivo de marca Mercedes Benz, de la empresa Laguna Paiva, con 33 ocupantes, incluyendo el chofer que es de Montevera. 32 efectivos policiales trasladaba este colectivo con destino al sur de la provincia, unidad regional 1 Santa Fe y unidad regional 2 de Rosario, que era donde iban a prestar servicios, y colisionaron con un vehículo utilitario, un Fiat Cubo, color blanco, que era conducido por Mauro Lucero, un chico de 21 años que era oriundo de San Javier, digo, era porque perdió la vida a raíz de este siniestro. Bueno, en el momento, obviamente, los dos vehículos, posteriormente, entraron en colisión, comienzan a incinerarse, Lucero perece en el lugar, esta muerte fue certificada posteriormente por el médico policial, no así los ocupantes del colectivo que lograron salir por sus propios medios y otros ayudados por sus propios colegas por evacuación. Y de estos 33 ocupantes, hay 5 personas, incluyendo el chofer, que fueron hospitalizados con lesiones de carácter leves en el zanco de la localidad de Cachaquí. Hay que tener en cuenta que han participado en este operativo, no solamente el personal de todas las dependencias de la unidad regional 16, sino también efectivo de Vera, efectivo de Cachaquí, también la policía de seguridad rural y la agencia de seguridad rural. Y han estado, obviamente, haciendo toda la colaboración, porque hay que tener en cuenta que en el momento la ruta estuvo cortada para poder revisar todos los trámites de rigor, y a partir de las 5 de la mañana, paulatinamente, se fue liberando el tránsito vehicular. No obstante, mientras tanto, se estuvo desviando el tránsito por rutas alternativas. Se continúa con este legajo investigativo, del cual ya ha tomado conocimiento el Ministerio Público de la Acusación, que está haciendo todas las determinaciones correspondientes para ver cuál es el paso a seguir, no solamente con respecto al imputado, al cual seguramente se le va a formar causa por homicidio culposo y lesiones leves culposas en accidentes de tránsito, sino también todo lo que tiene que ver con la entrega del cuerpo a los familiares para el posterior cepillo y la inhumación.